Pierdete mi ritmo de caramelo, sigue el meneíto dale sabor Pierdete mi ritmo de caramelo, rica golosina lleva mi son Oye mi corazón, hacen boom mis latidos, sígueme síguelo y no pierdas el ritmo Poco a poco tu irás degustando su hechizo, una vez nada más desearás repetirlo Y vas y vas y vas a volar por los sueños y más y más y más siempre vas a querer Y vas y vas y vas a sentirte contento y más y más siempre yo te daré Pierdete mi ritmo de caramelo, sigue el meneíto dale sabor Pierdete mi ritmo de caramelo, rica golosina lleva mi son Y EO 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 Y EO 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 Suba y ven junto al mar, huele a caña de aflúcar Si la quieres probar, mueve bien tu cintura Lleva en gotas del sol y la luna lunera Baila entre los dos con su magia serena Y vas y vas y vas a volar por los sueños Y más y más y más siempre vas a querer Y vas y vas ya a sentirte contento Y más y más siempre yo te daré Quédate en mi ritmo de caramelo Sigue el beneíto, dale sabor Pierdete mi ritmo de caramelo Rica golosina, lleva mi sol Baila, baila, ritmo de caramelo Síguelo, síguelo, no pares de bailar Mueve la cintura, mueve la cadera Sígueme, sígueme con ritmo de caramelo Baila, baila, ritmo de caramelo Síguelo, síguelo, no pares de bailar Mueve la cintura, mueve la cadera Sígueme, sígueme con ritmo de caramelo Pierdete mi ritmo de caramelo, sigue en beneíto dale sabor Pierdete mi ritmo de caramelo, rica golosina lleva mi sol Pierdete mi ritmo de caramelo, sigue en beneíto dale sabor Pierdete mi ritmo de caramelo, rica golosina lleva mi sol